y y los días bien Bien, vete. Son los que quedan, diga. Ahí viene la foto, va. Con balazones. Está parviz. ¿Verdad? ¡No te pierdas, perdón! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas, por lo que te pierdas! ¡Nos vemos! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Vamos! 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 ¡Cuánto le falta de los borrados! Aquí nomás le pongo un copote ¡Ah! ¡Vengan a la fiesta! ¡Miren señores! ¡Gracias! ¡Dan mucha lata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 un contacto de lomo y a su cadera vamos a punto de tener un contacto de lomo y a su cadera un contacto de lomo y a su cadera Max Mendoza, un toro que empieza a romperle Max Mendoza se empieza a ir Max Mendoza ayúdenle, ayúdenle se fue se acabaron todos sus desprecios por el siglo de besos y por eso y por eso para otro y viene a que va montando y el cobro que va saliendo pen marchando Se va a decir que limpa la revuelta la vida, revuelta la forma, Cierreño, Cierreño le suicida bien sentado Y el público viendo emocionado y le regala la aplauso No se va a pedir un toro pesado, se baja Cierreño, y le falta el aplauso Eso te alegró, Chigú, Chigú, Chigú La posición respondiendo con los premios Hay otros chilenos Y hay chilenos Y zapatielos bonitos que caminan a salir para el aire Vaya, vaya, nos trajo lo mejor de sus corralitas El señor Sergio Pedrallo recibiendo la palma Tres mil varones de parte del Cholo Véngase Cierreño ¿Dónde está Cierreño? Talavera le entrega el premio, véngase Isidro Isidro Talavera, véngase, entrega el premio ¡Vaya, vay, vay! ¡Soborra, busco, soborra! ¡Vaya, vay, vay! ¡Soborra, busco, soborra! Víjase, baqueando el duro y moleto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!